ha sido han sido tres años pero un año no hubo días de moda y los siguientes dos años la fecha fue distinta con lo cual no me fue posible que la colección es inspirada en los años 50 muestro una gran variedad de texturas distintas de cortes y líneas muy muy de la época es una colección glamorosa y lleva como nombre 50 tons of neutral que significa que es una degradación de colores neutrales a lo largo de la colección nunca nunca había hecho una colección quizás tan estudiada en lo que fueron cortes de la época originales siempre quizás mantuve mi línea particular a través de las colecciones esta vez me propuse investigar cómo eran los cortes dónde iba cada pinza en esas épocas y poniendo tendencias actuales como transparencias y otro tipo de telas que no existían y no se usaban en la época se logró una combinación de antigüedad con moderno mezclada y pienso que es algo de ininteresante realmente a una mujer segura de sí misma una mujer que le gusta ser diferente que no le gusta ser una más del montón y sin edad depende depende de cada persona hay personas que siguen fielmente las tendencias aunque no les quede bien hay personas que saben sacarse partido y seguir su propio estilo que es lo correcto seguir un estilo personal y que le quede bien a uno más que seguir tendencias ese es mi consejo para las personas que quieren vestirse bueno necesitamos todos apoyo de digamos del gobierno quizás como reconocer el diseño de modas como una industria nacional que puede traer mucho turismo buscando ropa para mí mi idea de hacer una colección no es para un show sino para una mujer que va a lucir la ropa